Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Y vamonos de paquetones, pero con los huestes de Culiacán, Sinaloa, vejo Y no mas lo que es pariente, pura edición limitada Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Ando bien acelerado, miro las nubes bajito Es bonita la vacancia, también la vaquetonada Con tantito que me muevas, nos vamos a la parranda Ya mandé por las levitas, pa' ponernos a bailar Pa' que esté buena la cosa, pistear lo que haré pistear Esta pena en Pascua, la que bailan las morras hasta la mañana Y a toda la raza me viene cristada, bailando, pisteando toda la plebada Que remane el norteño con un corrido, luego la ganda El niño perdido, así es la vida, con mis amigos Vámonos a pistear Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Soy necio y arremangado, y tomo cerveza y vino La cosa de la pisteada, es chavocha y divertida Pa' afuera las amarguras, que hay que disfrutar la vida Creo que ya está amaneciendo, ya tengo ganas de tomar Que suba, suba la fiesta, vamos todos a pistear Esta pena en Pascua, la que bailan las morras hasta la mañana Y a toda la raza me viene cristada, bailando, pisteando toda la plebada Que remane el norteño con un corrido, luego la ganda El niño perdido, así es la vida, con mis amigos Vámonos a pistear Que suba, que suba Que suba, que suba 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 Que suba